¿Qué va a pasar el día después cuando termine la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas? Es una de las grandes preguntas, al margen de que Israel va a tener que resolver un montón de cuestiones políticas de cara a su propio interior como nación, como país, como Estado, por las cuestiones de seguridad que se vieron vulneradas el 7 de octubre principalmente. También va a tener que resolver cuestiones en el vecindario donde vive, en el Medio Oriente, y especialmente sobre la Franja de Gaza. En ese sentido ya habló el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien dijo que de ninguna manera va a permitir que la autoridad palestina ejerza gobierno también en la Franja de Gaza. ¿Por qué mencionamos esto de esta manera? Porque hay que recordar que el Estado palestino tiene dos territorios y dos gobiernos. Por un lado, lo que ocurre en Cisjordania, donde la autoridad palestina está a cargo del gobierno, y en la Franja de Gaza, donde, al menos de manera formal ahora, el grupo terrorista Hamas, que en sus orígenes era un grupo político partidario, llevaba adelante la gestión de gobierno. Entonces lo que propone Netanyahu, en consonancia igual con la mayoría de los políticos y la propia ciudadanía israelí, es que a luz de los hechos, y para lo que han aprovechado en los últimos tiempos los integrantes de Hamas en la Franja de Gaza, es tener una intervención mucho más fuerte, incluso superior a la que tenía hasta el 2005, que es cuando, de manera unilateral, Israel se retiró de la Franja de Gaza y permitió que ejerzan gobierno de manera autónoma, y terminaron desarrollando lo que hoy estamos observando. Uno puede suponer entonces que la alternativa natural a esto sea justamente la autoridad palestina, pero lo que reclama justamente Israel es que no ha logrado la autoridad palestina ponerle un fin o poder controlar lo que los terroristas hacen, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania.